El capítulo 78 llegó sin dejar dudas que la obra creada por Hajime Sayama está a punto de llegar a uno de los puntos de inflexión más importantes y dramáticos de la historia. Y como todo, hay muchas referencias que son fácil de perderse entre tantas revelaciones y conflictos de intereses. Desde una cruda despedida hasta el comienzo del fin de alguno que otro y Aster Egg, analicemos los pequeños detalles que quizás te perdiste en el último episodio de Shingeki no Kyojin. Este capítulo ha sido invadido por la tensión constante que se refleja en el campo de batalla. Cómo Eren intenta llegar hasta Shingeki para poder usar el retumbar, cómo Reiner y sus compañeros intentan evitarlo a toda costa y cómo finalmente Armin, Mikasa y los demás deciden apoyar y confiar en Eren a pesar de los actos que ha cometido contra ellos. También nos ha ofrecido en gran parte la crueldad que el autor presenta en su historia, dándonos un final de capítulo que nos deja todos muy confundidos. Por supuesto, como es costumbre, hay mucho que analizar, así que lo mejor será que nos vayamos por partes. Prácticamente podríamos resumir la primera parte del capítulo en un constante tira y afloja de Eren intentando llegar a donde está Shingeki, el cual está derrotado y apenas puede moverse. Con Shingeki caído, cada configuración posible está planteada. Eren debe ser detenido y Armin y compañía ya están en camino. Además, no nos olvidemos que la vida de Falco depende de los sentimientos de Shingeki. El destino de la guerra básicamente recae sobre los hermanos, un contacto y se acaba todo. Es abrumador incluso considerar como un simple toque de los dedos es todo lo que se necesita. El último capítulo no fue más que un caos total, pero este lleva a todos a reconsiderar todo lo que tenían. Con ayuda de sus amigos y el resto intentando impedir que lleguen a hacer contacto, Eren termina tumbado en el suelo. Reiner intenta ayudar a Galliard para vencer a Eren y así robarle el poder del titán fundador. Pero justo cuando entran en contacto, los recuerdos de Reiner se traspasan a Galliard, mostrándole cómo su hermano lo manipuló todo para hacer que Reiner se hiciera un guerrero de Marley y así salvarlo a él. Este descubrimiento que obtiene Galliard cambia totalmente la percepción que había tenido todo este tiempo sobre Reiner, culminando su arco de personaje cuando lo salva de ser devorado por un titán y sacrificándose para que Reiner viva un poco más. Todo esto es bastante conmovedor porque Porco finalmente puede entender el amor de su hermano, dejando escapar su carga en lágrimas. Como un hermano pequeño, esto realmente te toca. Además de cambiar el mundo, el siguiente peor de los casos ya está aquí, la llamada de los titanes. Una parte de mí quiere creer que Eren no quería que esto sucediera. Según su expresión, en realidad parece como si estuviera alcanzando su mano para decirle que no lo haga. Es probable que haya tratado de mantener el daño increíblemente mínimo, pero últimamente todo se le ha derrumbado. Ahora que Zeke se despierta y está a punto de llamar a los titanes, más personas morirán y sufrirán. Si es cierto, entonces realmente lo compadezco. No importa que tan bien lo planeo, el costo siempre depende de factores que no se pueden controlar. Todo parecía que estaba perdido, pero Zeke aún poseía un as bajo la manga. Gran parte de los soldados de la isla Paradis habían bebido el vino que contenía fluido de la médula espinal de Zeke, por lo que si este lo desea, todos los que se encuentren en su rango se convertirán en titanes a su merced. Sin embargo, justo cuando va a convertirlos a todos, Colt aparece para pararlo, rogándole que espera que su hermano Falco esté lejos del rango para que así él no se convierta. Recordemos que Colt es el sucesor del poder del titán bestia y por consiguiente ha pasado mucho tiempo al lado de Zeke, preparándose para heredar dicho poder, por lo que tenían una relación bastante estrecha. Aún así, Zeke tiene otras prioridades y aunque lo lamenta, acaba convirtiéndolos a todos los que habían bebido su fluido en titanes. Una escena bastante dura de ver es como Colt abraza a su hermano Falco sabiendo que va a morir o como uno de los personajes más icónicos de Shingeki no Kyojin, el comandante Pixis, acaba convertido en titán. Esa escena con la gran apuesta suplicante de Colt es escalofriante y bastante triste. Esto es todo o nada para Falco, y Colt le informa a Zeke sobre todo, incluida su demanda, todo lo que quería era salvar a su hermano pequeño de convertirse en titán. Solo deseaba que Zeke esperara solo un poco más. Esto es convincente, por egoísta que sea en cierto sentido, habría sido una forma decente de no matar a Falco y seguir rugiendo para matar a otros. De acuerdo, todavía sería una gran pérdida por Nihil y Pixis, pero Falco, Falco simplemente no merecía nada de esto. Zeke aprovecha que Falco está convertido en titán para que ataque a Reiner y así Eren pueda librarse. Lo cierto es que en este momento, Reiner se encuentra en un estado de duda. Después del time skip, hemos visto a un Reiner cansado de vivir. Han sido ya numerosas ocasiones en las que pensaba en suicidarse o directamente rendirse y dejar que lo maten. De hecho, si siguió luchando fue por el trato que hizo con Falco, ya que si este hereda su poder podría evitar que Gabi obtuviera al titán acorazado, y así no la condenaría a vivir solo 13 años por la maldición de Jemir. Justo cuando ya definitivamente se rinde, Galeard aparece para salvarlo, por lo que Falco se acaba comiendo a Galeard y heredando el poder del titán mandíbula. Dadas las circunstancias, me parece muy curioso que Armin no haya decidido convertirse en titán colosal. Es más, desde que ha obtenido el poder solo lo hemos visto convertirse para destrozar los barcos de Marley, nunca para atacar ni siquiera con otros titanes. Parece que Armin se resigna en usar su poder. De momento, junto con Mikasa están intentando detener a Titán Carguero. De aquí pasamos a la escena que más nos ha sorprendido a todos los espectadores, y que dependiendo de cómo se desarrollen los siguientes capítulos, podría incluso ser de los acontecimientos más inesperados de toda la obra. Eren corre en su forma humana para tocar a su hermano, pero Gaby, dolida por lo que Sig le hizo a Porco, coge el arma de Cold y dispara a Eren en el cuello, haciendo que su cabeza se desprenda de su cuerpo. No es la primera vez que Isayama nos hace esto. En los primeros capítulos de todo Shingeki no Kyojin, ya pudimos ver cómo Eren era devorado por un titán, confundiéndonos y haciéndonos pensar que tal vez él no sería ni el protagonista de esta historia. Más adelante se descubre que sobrevivió al transformarse en un titán. Sin embargo, esta vez es diferente. Estamos ante un capítulo que te deja claro que el final ya se acerca. En esta ocasión, el capítulo da pie a crear teorías que hacer un propio análisis de esto. Si sentías que la acción estaba avanzando demasiado rápido, aquí tomamos una pausa para dar pie a varias revelaciones. Solamente con Eren y Sig como foco principal de la historia, consiguen dar respuestas a muchas incógnitas y ver las verdaderas intenciones de ambos personajes. Mientras que la imagen de Eren se ha podido ver perjudicada por la culpa de Sig, esto permite al propio personaje dar un gran salto de calidad, mostrándonos así lo importante que es Sig, no solo por lo que hizo de niño, sino también por sus acciones en el presente. La atmósfera de este instante plasma a perfección la atención del momento, haciendo consciente al espectador que lo que está por venir es algo muy importante, un suceso que puede poner fin a esta gran historia. Como si el tiempo se congelase, vemos de un vistazo rápido donde están ubicados todos los personajes importantes de esta historia, antes de ver como Sig consigue tocar la cabeza del cuerpo decapitado de Eren. Todo el gran montaje fue impresionante, probablemente se deba a que no hay diálogos lo que crea una sensación morbosa. También tiene la sensación del final del juego, no sabemos si esta es la última fase de acción, aunque verdaderamente lo dudo. No puedo imaginar cómo será la batalla final. Los capítulos anteriores jugaron como el momento decisivo, y ciertamente lo creí. Incluso es escalofriante ver la colección de recuerdos esparcidos en unos pocos segundos. Algunos son de Eren, otros no. Es posible que haya algunos que aún no se nos han mostrado a nosotros los fanáticos, pero es muy posible que los veamos pronto. En este momento todos los recuerdos de Grisha y Eren se transfieren a Sig, antes de empezar a hablar sobre las conversaciones que tienen ambos personajes en esta dimensión, vamos a explicar dónde se encuentran. Al parecer están en un lugar donde converge la coordenada y donde habita Jemir, la fundadora. En este sitio, las leyes del espacio y tiempo funcionan de diferente manera que en el mundo real, ya que mientras en este lugar pueden estar pasando décadas en el mundo real, solo han podido pasar unos escasos segundos. Esta dimensión es en la que Jemir reconstruyó a Sig con arena antes de que este muriera frente a Levi, por lo que perfectamente, gracias a esta arena, ha podido reconstruir el cuerpo de Eren. Como no sabemos con exactitud cuánto tiempo ha pasado en aquel lugar es algo totalmente posible, ya que Sig menciona en una ocasión que él ha estado esperando durante mucho tiempo mientras Eren estaba inconsciente. La vista de los caminos es bastante fascinante. Sig es un simple rayo de luz, pero el énfasis en ese momento en solitario resalta la magnitud de su atmósfera. Es donde todo cambiará para siempre y todo se reduce a Eren. Sig también está allí, pero luce mayor, pues el tiempo interior difiere del mundo exterior. Sig confirma que hizo contacto a tiempo antes de que Eren muriera. Supongo que eso significa que realmente está muerto, sin embargo, todavía es posible que Jemir lo resucite. Comentar si Eren sigue vivo o muerto sería crear un debate que no se resolvería hasta capítulos siguientes, por lo que hablaremos de hechos claros. La realidad es que, como comenta el propio Sig, Eren ha muerto. Pero ¿cómo en el mundo en donde están es diferente, puede interactuar con él hasta que se vaya para siempre o Jemir lo reconstruya? Ya salvo a Sig cuando este estaba a punto de morir, por lo que no sería descabellado pensar que al final Eren resucite. Si te estás preguntando cómo es posible que Sig acceda a los recuerdos de Eren y pueda tener acceso a su poder, lo cierto es que, a pesar de la decapitación, el cerebro humano está varios segundos con actividad cerebral antes de su muerte total, por lo que Sig, a través del mundo donde se encuentra, puede tener tiempo de sobra para llevar a cabo los planes con Eren. Una de las supuestas revelaciones más importantes del capítulo es que la chica que se encuentra en esa dimensión se trata de la fundadora Jemir, personaje que ya hemos comentado con anterioridad, digo supuesta porque Sig da por hecho que es ella simplemente por descarne. El propio personaje no llega a decir nada y no hay más indicios que creerle por ahora, ya que como él mismo dice, ¿quién otra podría ser sino ella? La verdad, esta versión de Jemir me ha molestado bastante, ya que no esperaba verla como una esclava que está bajo las órdenes de los eldianos que contengan sangre real. Se supone, ella es la fundadora. Es el principio de todo, verla sometida en tan lamentable aspecto es un hecho que me desconcierta. Además, su poder para reconstruir los cuerpos ¿acaso es aquí donde se crean los titanes? Este personaje y sus acciones siguen siendo un misterio para nosotros, ya que solo podemos dar por hecho cosas que no están del todo bien definidas. Para los que se preguntan ¿por qué nos salvó a las otras personas con poderes titanes? Quiero hacer un breve recordatorio que solamente Eren y Sig se han encontrado en un estado de gravedad tan severo donde han tenido una experiencia cercana a la muerte. El resto de los personajes fueron devorados, lo cual hace que su muerte con base a los recuerdos pasen a formar parte de otra persona y que la propia Jemir no pueda reconstruirlos. Como Eren no porta sangre real, es normal que él no se vea afectado por el voto de renuncia de guerra transferido por el rey Fritz, por lo que Sig, encadenado simbolizando que está atado por dicho voto, le pide a Eren que usa Jemir para poder llevar a cabo su plan de eutanasia y usar el retumbar. Sin embargo, es en este momento cuando Eren se quita la máscara y se ven sus verdaderas intenciones, las cuales han sido engañar a su hermano para poder llegar a este lugar. Eren no quiere hacer que todos los Eldianos se extingan en un futuro. Él quiere usar el retumbar y destruir a todos sus enemigos. Este acontecimiento no nos agarra por sorpresa. Desde el capítulo donde Eren discute con Mikasa y Armin, ya veíamos la posibilidad de que estuviera fingiendo por un bien mayor o por sus propios objetivos. Desconocemos si las palabras que le dijo a sus amigos eran ciertas o no, pero lo que sí está claro es que Eren quiere alcanzar su objetivo cueste lo que cueste. Por otro lado, Sig ya se veía venir el engaño de Eren dándole la vuelta a la tortilla demostrando que realmente es él quien tiene el poder en este mundo, y encadenando de esta manera a Eren. Como las ideologías de Sig no están ligadas al rey Fritz, con todo el tiempo que necesitó Jemir para reconstruir a Eren, Sig pudo librarse del voto de renuncia a la guerra y hacerse con el control total de la situación. Ha estado fingiendo toda la conversación porque quería descubrir las verdaderas intenciones de su hermano. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció este grandioso episodio. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción, también habilite Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Shingeki no Kyojin y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.